Nos pregunta Verónica Santos que si pueden embargar un carro que no es suyo, no, por supuesto que no, el embargo únicamente irá sobre los bienes del demandado, lo que tienes que hacer Verónica al momento de que se presente el actuario, si quiere embargar el vehículo es exhibir la factura, que demuestre que ese bien no es de tu propiedad y lo mismo va para pantallas, televisores, computadoras, etc. Se tienen que exhibir las facturas, los recibos no sirven, la factura correspondiente a cada uno de estos bienes a nombre de un tercero para demostrar que son propiedad de otra persona y por ende no podrán ser embargados, el embargo será únicamente sobre los bienes que sean propiedad del demandado, Pero ojo, si el demandado no puede comprobar la propiedad de terceros por medio de facturas, se asumirá que son de su propiedad y podrían embargar esos bienes, entonces es muy importante si tienen un problema de deudas, tener esas facturas a la mano para evitar que vayan a embargar bienes que no les pertenezcan.